Hey, 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 hey No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansando ya de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Porque no tener valor Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así DJ Jochi Mix Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad Huyendo de la verdad Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Tendré que conformarme Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así ¡Ai! 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 ¡Am! ¡Ai! ¡Suscríbete al canal!